Vengo como todos los días y la cárter de señalización está a 20 metros, acá o menos. Y, o sea, como fiado vení, cuando lo veo, lo veo, pero yo lo veo en la cuadra. Cuando freno, la misma carga me la lleva. Venía con 6.000 kilos, aproximadamente. Trato el volante para no agarrarme el bordo de asfalto que hay de escombro. Y me doy contra el poste de la luz. Y por el mismo peso de la carga que se acostó el camión. Porque no fue fuerte. El camión sí impactó fuerte contra el poste, pero la carga, el furgón, se acostó despacito. Por fortuna resulta estil eso. Sí, 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 los dos, el compañero mío, salimos bien, de ahí salimos los dos caminando, estamos bien los dos. O sea, no, ni raspo, no tengo nada. Si vos ves cómo quedó el camión, decís, estábamos golpeados, pero no. El tema fue el doble accidente que hubo después. Estamos haciendo el transbordo, pasando de camión a camión. O sea, se ven, ya estaba de la luz del día y se ven los dos camiones. O sea, no sé qué pasó a este muchacho, qué le pasó. Y bueno, yo me salvo porque mi compañero, el otro que me estaba ayudando a mí a bajar la carne, me pecha. Y mi otro compañero, no lo ve porque estaba de la espalda y aparte venía muy fuerte. Y lo envidió. ¿Cómo se encuentra tu compañero? Bien, espero que bien. Estaba muy golpeado, le dolía mucho la pierna, el brazo y la panza, si le dolía. Pero le dolía mucho por éxito. Y lo llevó la ambulancia, le pusieron el cuello y bueno, no sé por dónde lo llevaron, la verdad no sé. Venía muy, debe ser que ha venido muy rápido, porque por acá pasan muy rápido, muy rápido. Y hay algunos vecinos que dicen que está mal señalizada la obra. Sí, está mal señalizada, muy mal señalizada, sí. ¿Puede que en esas circunstancias se haya dado el accidente? Sí, sí, tendrían que haber cortado todo. Se ha venido tan rápido, no se ha dado cuenta de eso y pegó el volantazo y se fue contra eso. Claro, fue en cuestión de segundos que ocurrió el segundo accidente. Justamente porque allá está mal señalizado el autopaso. Y pasa muy rápido, ayer era un loquero de tráfico, cómo daban vuelta. Es común que ocurran este tipo de accidentes. Antes de ayer hubo uno ahí también al frente, el carro de café que estaba estacionado, también lo llevaron por delante. Usted me contaba que la explosión y el ruido que se sintió en la madrugada fue tremendo. Exacto, yo vivo acá en mitad cuadra y me despertó el ruido, me despertó el ruido y digo, ¿qué será? ¿Me están volteando el portón? Digo, para entrar a mi casa, pero no. Después no sentí más nada. Primero fue el camión que se da vuelta y después el auto que se mete allá abajo. Y lo agarró a uno de los chicos que estaba bajando la carne, cambiándola de camión. Realmente uno ve las imágenes y dice, pudo haber sido fatal. Y claro, tranquilamente, tranquilamente puede haber sido un accidente fatal esto. Porque lo agarró el muchacho justo, lo agarró justo, lo tiró al suelo ahí, ya se lo llevó, la ambulancia se lo llevó, pero hubiese sido muy duro esto. Como vecino de la zona usted me contaba que es muy transitada esta avenida. Es terrible el tránsito que hay acá, a la mañana temprano y a la tarde es terrible. No se puede cruzar acá, no se puede cruzar. ¿Y hay un corte acá ahora de media calzana? Ahora hay un corte acá en la punta de la calle Río Negro y Tafi, porque están poniendo los caños de cloacas. Y han roto la calle, también acá están rotos, no se propone aquí un caño, y no estaba señalizado eso. ¿No es la primera vez que ocurren de este tipo de accidentes? Ya ha habido otros accidentes, otros accidentes, los pasos niveles, ha habido accidentes, así que, y no va a ser el último este. Mientras no le den una solución a esta avenida, vamos a tener accidentes.